En este ejemplo tenemos un objeto muy sencillo, un cofre, y vamos a desplegar sus UVs para que se adapten a una textura que ya tenemos. Haremos un despliegue por partes y luego veremos cómo editar cada parte desplegada, lo que se llaman islas de UV. La textura es esta y vamos a aprovechar lo que nos sirva. El lado ancho del cajón lo podemos texturar con estas dos zonas. Pondré una zona para cada lado. El lado estrecho del cajón tendrá que tener ese trozo en ambos lados. La base de debajo, aunque no se vea, le voy a poner esta zona uniforme. Los dos laterales en forma de medio círculo van a hacerse ambos con esta zona. Y para el lado curvo de la tapa vamos a usar esta parte de la textura dos veces, una para cada mitad dividiendo la tapa por arriba. Sigo el procedimiento habitual para añadir una textura. En los datos del objeto añado un mapa UV. Voy a la pestaña Material y le cambio el nombre por Mat Cofre. Voy a la pestaña de texturas y añado una textura nueva para este material del tipo por defecto Image or Movie. Le pongo por nombre Text Cofre. Voy al panel Imagen y doy al botón Open para abrir mi textura. La abro y le doy al icono para que se incluya dentro del fichero. En Mapping debe tener coordenadas UV y elegir el mapa que acabo de crear. Veo que la textura está en cada cara con el mapeo por defecto. Le pongo al material Shadeless para verla mejor cuando esté editando. Voy al escritorio UV Editing. En la ventana 3D activo Texturado, Alt más Z. Entro en modo Edición y selecciono Todo. En la ventana 3D dejo visible el panel de herramientas y en él su pestaña Shading UV. Activo Oclusión en la ventana 3D. En la ventana de edición UV selecciono la textura y activo el icono para la sincronización de la selección entre ambas ventanas. Voy a añadir las costuras del cofre con las partes que hemos visto que aparecen en el objeto. Activo Selección por Aristas. Hago que no haya nada seleccionado, tecla A. Selecciono todo el cajón, parte inferior del cofre, poniendo el cursor del ratón encima de una arista y pulsando L. Selección contigua bajo el cursor. Pulso el botón Mark Sim para convertirlas todas en costuras. Realmente las aristas de arriba no hacen falta declarar las costuras pues están desconectadas de la tapa. Voy a seleccionar como costuras los dos laterales de la tapa. Para hacerlo pulso Alt más botón derecho sobre una arista, por ejemplo. Luego Ctrl más E, Mark Sims o el botón de antes. Voy al otro lateral de la tapa y hago lo mismo. Alt más botón derecho sobre una arista y luego Mark Sims. Voy a poner también como costura la arista superior de la parte curva, la de más arriba. La selecciono y pulso Mark Sim. Para desplegar las UVs vamos a utilizar simplemente el método Unwrap. Primero tengo que seleccionar todo, tecla A. Ahora pulso Unwrap en el panel de herramientas y elijo la opción Unwrap a secas o saco el mismo menú pulsando la tecla U en la ventana 3D. Tiene que estar activa la sincronización entre la selección de ambas ventanas y activo selección por caras para reconocer dónde está cada parte. En la ventana de edición de imágenes y coordenada su V voy a separar las partes para identificarlas y colocarlas luego en el sitio de la textura que queríamos para cada una de ellas. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Para seleccionar un lateral de la tapa pongo el cursor del ratón sobre ella y pulso L. La selección contigua bajo el cursor en modo caras queda limitada por las costuras además de las zonas no conectadas de una malla. En la ventana UV la muevo hacia arriba con G, Mover ratón, intro. Pulso A para que no haya nada seleccionado. Selecciono el otro lateral de la tapa de la misma forma poniendo el cursor encima y pulsando la tecla L. Y lo muevo también hacia arriba en la ventana de edición de coordenadas V para ponerlo junto a la anterior. Ahora pulso A otra vez. Selecciono en la vista 3D una de las mitades curvas de la tapa con L y en la otra ventana la muevo a un lateral. Pulso A otra vez. Selecciono la otra mitad curva de la tapa en la vista 3D y la muevo junto a la anterior en las UVs. Con el botón derecho del ratón solo selecciono uno de los laterales pequeños del cajón del cofre y lo aparto a un lado de la otra ventana. Hago lo mismo con el otro lateral. Lo selecciono y lo pongo junto al anterior. Uno de ellos aparece rotado respecto a cómo debe estar en la textura. El lado estrecho debe estar abajo. Con esa única cara seleccionada en la ventana de UVs escribo R90 intro. Selecciono uno de los laterales alargados del cajón del cofre en la vista 3D. Lo muevo en la ventana de UVs a un sitio debajo de la imagen. Hago lo mismo con el otro lateral alargado y lo muevo también para ponerlo junto al anterior. La pieza restante es la base del cofre. Ahora selecciono todo antes de desactivar la sincronización entre la selección en una y otra ventana. Si no, perdería todo lo que no esté seleccionado. Doy al icono para desactivar la sincronización ahora. De entre las opciones que tengo de selección, elijo el icono de más a la derecha. Selección por islas. Esto me permite seleccionar en la ventana de edición de coordenadas V regiones limitadas por las costuras, solo con pulsar el botón derecho sobre ellas. Lo pruebo. Selecciono el fondo del cofre. Lo voy a colocar ya en su sitio, esta zona uniforme de aquí. Lo muevo hacia allá con G y lo pongo más o menos centrado. Lo escalo para ocupar esta zona, ese mover ratón intro. Miro en la ventana 3D por debajo para ver cómo queda y corregirlo si no me gusta. Vamos a ver otras técnicas, pero esto lo hacemos en la siguiente parte. Salvamos como cofre text.blend y continuamos en la siguiente parte.